Sí, lamentablemente la mayor preocupación está por encima de los números de la temática del VIH, es el tema de la sífilis, que lamentablemente hoy por hoy está trayendo en jaque, tanto a nivel nacional, a todas las divisiones de salud. Lamentablemente la cantidad de adolescentes y no adolescentes que aparecen infetados con el VDRL es un número bastante elevado. ¿En el departamento tenemos casos? En el departamento tenemos muchísimos casos y bueno, esto hay que entablar otra forma, encarar de otra forma y trabajar, ver qué mecanismo se utiliza para poder bajar estos números que hoy por hoy, si bien es una enfermedad de transmisión sexual, pero es una de las tantas enfermedades de transmisión sexual que hay que es totalmente curable si se trata. ¿El tratamiento es bastante fácil? Sí, el tratamiento es bien fácil, son dos, tres dosis de vencetacil y la persona queda totalmente curada, pero no es el tema de que no se hagan el tratamiento, tienen que hacerse el tratamiento para mejorar, pero también está que cumplan a rajatable el tratamiento porque si no quedan secuelas y si abandona el tratamiento puede generar muchas diferencias muy problemáticas, como en el caso de que el feto puede nacer con una malformación, puede producir ceguera a la persona y inclusive puede generar cáncer de hueso y inclusive puede elevar hasta la muerte. Gracias. 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 Gracias.